Con las cadenas, las cadenas. Los aros. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Es lo mejor que hizo! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Chelo! ¡Chelo! ¡Alto! ¡Un saludo! ¡Otra mano y coge! ¡Al barro! ¡Acá hay más barro, acá hay más barro! ¡Acá hay más barro, acá hay más barro! No, le está pegando pata a ella. No, le estaba tirando por la cachuta. ¡A la china! ¡A la china! ¡A la china! ¡A la china! Perdiste, perdiste. ¡Ya una fuera, vamos! ¡A la china! ¡A la china! ¡La ocio, coño! ¡Es la uña! ¡A la china! ¡Qué linda la china! ¡Qué linda la china! ¡La Javi, la corte muera! ¡No te vemos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡A la china! ¡Vamos, vamos, no! ¡Vamos! ¡Ya, no, no! ¡No, no, no! ¡Le puso, se lo puso! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡No, no! ¡Es solo! ¡Es solo calcita! ¡No! ¡Mira, no, no! ¡Mira! ¡Mira, no! ¡Mira, mira! ¡Ya, la nana! ¡Oh! Ya tiene el calcetín afuera, ya lo tiene afuera. No, pues se lo ha alcanzado a la quitar. Se lo tiene que dejar donde estamos, oye. La calceta tiene que quedar donde va. Oye, déjate el calcetín donde estaba. La de la china está en la mitad, tiene que quedar ahí. No, estaba en la punta, estaba en la punta. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Increíble. Es increíble. Es increíble lo que se ve. Increíble. Increíble, increíble, increíble. ¡Hitamente! ¡El bravo, fuego! ¡Por ese lado! ¡Por ahí, por arriba, que es de la guía para la embriera! ¡Te **** ¡Hitote! ¡Hitote! a la china a la china es solo pierna es solo pierna es solo pierna dale 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 oiga si prenda de valor por favor esto no hay que reclamar bates de oro la china tiene hambre no le tiramos ya 1 1 9 8 aguantalo mas 3 2 3 3 3 5 5 6 6